Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren Servidores públicos del Ministerio de la Juventud rindieron homenaje al padre de nuestra revolución, comandante Carlos Fonseca Amador, en celebración a los 79 años de su natalicio Con un acto cultural, los jóvenes mostraron sus habilidades artísticas a través de bailes, poemas y canciones, reflejando la alegría de vivir en paz Quería pensarlas como joven, asumiendo muchas responsabilidades sin aceptar la pobreza que le damos de un sistema enfermo, ruim, esquelético de humanidad y solidaridad Comandante Carlos, Nicaragua entera te grita presente, presente con una juventud dispuesta a seguir aportando a nuestro pueblo, ganando victorias en paz y amor